Bueno, Saúl, fin de temporada. Bueno, más que nada necesitaría un balance de cómo fue. Y bueno, junto a la muchachada acá, compartiendo un gran sábado. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, el balance, ya sabe cómo está. Fue una temporada que mucha gente, muy poco gasto de gente para gastar, para consumir la playa. Pero bueno, se trabajó, sí, se laburó. Vendedores, ¿hubo más que el año pasado o igual se trabajó, digamos? No, no, seguimos con el mismo cupo, de la misma gente. O sea, gente que por ahí no estuvo, se reemplazó con gente que estaba en lista en espera, ocupando ese lugar, pero no siempre con el mismo cupo. Nunca pasando el cupo de los carros que había en la playa. Bueno, y hoy compartieron un asadito, va a haber un sorteo también. Sí, se logró juntar un poquito de plata para hacer un sorteo para la gente. Es una forma de mimarlo a los vendedores, por confiar de nuevo en nosotros, en todos los muchachos, los compañeros. Un televisor, un minicomponente, un horno, una cafetera, una procesadora, una pava eléctrica. Bueno, para cositas. No es mucho, pero algo es. Bueno, es típico de cierre de temporada siempre, el asadito no puede faltar. Olvidate, el asado no puede faltar. Una vaquillona se compró, una vaquillona se compró para la gente. ¿Cuántos vendedores hay hoy, por ejemplo? Mirá, me sorprendieron porque vinieron casi todos. Y son más de ciento y pico de personas, más, con familia y todo. Con familia, así que eso. Muy bueno. ¿Te saco un poquito del tema de la playa? ¿Siguen trabajando en invierno con la cooperativa? Sí, sí. Vamos a seguir metiéndole esto igual, ¿viste? Vamos a seguir metiéndolo. Queremos tratar de buscar algo para el año que viene, que sea algo innovador de nuevo. Salir de esto, ¿no? Pero dale al turista otro... O servir a otro servicio, dale. Cosa que pueda consumir un poquito más. Así que, bueno, siempre pensando en algo más, también para el turista. Sí, totalmente, sí, sí. Y para nosotros que vivimos nosotros acá también, ¿no es cierto? Que nosotros vivimos del turismo, ¿no? Bueno, tenés un lindo grupito también que te acompaña, ¿no? Sí, sí. Andrea, Colito, Willy, Perico. Y bueno, falta el Bubba también, pero son gente del rolo, son muchachos. Que ellos están todos los días en la playa, de inspector, controlando que nadie venga a una gente que no pagó un cano, a meterse en la playa. Así que, pero bueno, son los muchachos que también son todo esto. Y también gracias a los vendedores, también a los compañeros que confían de nuevo en nosotros. Bueno, me voy a acercar un poquito al parrillero. ¿Cuál es el parrillero? Hay tres acá. ¿Nadie se hace el cargo? ¿No se hace el cargo porque está crudo o por qué? No, este es el parrillero. ¿Parrillero? ¿Cómo viene la parrilla? Bien, bien, gracias a Dios, bien, bien. Cocinamos para acá, para la gente, que la pase bien y que coma bien. ¿Cuántos kilitos tenemos ahí? Y 100 kilos de carne más o menos tenemos, más de 180 más o menos. ¿300 y pico me están diciendo? Sí, una vaquillona de 300 y pico de kilos. ¿Dice? Y un par de choris estamos haciendo así que para que se vaya bien la gente acá. Gracias a Dios, bien. Nosotros también estamos en la lista, me imagino. Sí, sí, sí. Van a león un pedacito de carne. Pedacito de carne. Bueno, chicos, también laburando durante todo el invierno, así que ya pensando para ahora que se acerque al otoño. Para el otro año, pensando para el otro año. Y bueno, que se siga siguiendo esto, entre la familia acá, entre la gente y los vendedores. Bueno, también algo para compartir en familia. Exactamente, en familia. Perfecto. Bueno, los dejo tranquilos. Sigan con la parrilla. Dale, muchísimas gracias, pa. Dale. Dale. ¡Gracias!